el agro se hace en contra si no el robo a ceres masas de control no... la gente se sigue considerando las mejores masas a mi siempre los juegos picos yo siempre los juegos picos vamos a hacer el 31-4 la devoradora por eso no quiero jugar a ver no quiero jugar no quiero jugar no quiero jugar no quiero jugar porque me voy a jugar una jugada que es para tener su habilidad para frenar hacer algo con ella y estoy apañado. Creo que es más interesante guardar los contrastes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace un buen ejemplo? ¿Qué pasa? Esto nos jugamos el príncipe, mal cadáver Príncipe, mal cadáver, mal cadáver, mal cadáver, mal cadáver Ahora se piensa que no juego bien Pero dudo mucho con la jugada No, no lo veo No veo como otro majo Que nada, que nada look nada No, Up Y ahora se puede quedar mejor Aquí más es la típica mesa de bichos pequeñitos. Ahora, convocalo. ¿Qué ejerce más presión? ¿Qué jugada ejerce más presión? ¿Decidarlo? Ah, este lo tengo que utilizar. Tengo una pelota. Está jugada la pelota. Tengo un 6-1-1. No, el momento que ya me mate, uno de estos dos ya es Char. Ah, limpio. Otro Dillars. 5-6, eso. Qué poderoso. Qué poderoso. Puede ser... Anillo, Lireal... Bueno, se la joder, ¿eh? Yo creo que... Vamos a intentar saltear la tanda. Esto me va a molestar. Es 4-2-2. Esto es menos. Paso más 5. El problema es que te activo la venganza, pero no creo que tenga carta de venganza. Así se te va. No. Y no me limpia todo. Sería 5. Y 8 más de daños desde la mano. Yo creo que 6 daños desde la mano... Sí, es posible que tenga. Pero 8 me parece muchísimo. Tiene que ser 9 daños desde la mano. Y puede que lo tenga. Pero es mejor... Arriesgarse y decidir... No. El siguiente turno lo maté. Sí, mira esta mano. Tengo 7. Tengo lata de mesa. El cuelga y cuelga lata. No. Uno de lata. ¡No puedes ir! ¡No puedes ir! ¡Susurríame! ¡No puedes, tu招 graph! ¡No puedes ir! ¡No puedes ir! ¡Me encanta! Tiene en cuenta mi letal? ¡Qué puñetero! Claro, se ve que con 3 son 9. Dios, si no me limpiase, te hago letal. No tenía... Entonces no solo. ¿Sabe? Nunca se ha dado cuenta de golpe a la cabeza. De que estaba intentando sapear la carne. Los reyes. No lo veo en el juego de matar los reyes. No, ni grabando. Contra otro. No creo que se arrepentó. No creo que se arrepentó. ¿Se tiró? No. Se tiró siempre. No creo que se arrepentó. Si no, no creo. Puede que me arrepiento. ¿Pero es que este mazo roba tanto? Yo creo que no lo veo. Mejor tengo. No creo que se tuve. No, aunque haga solo un punto de daño. Ves como al final el papa... Sí, este lo tengo que jugar en turno 5 para Voltao. ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Cuidado de tu corazón! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡No, no, no! Se guarda la necro asesina para un bicho más fuerte. Estoy tirando ya la necro asesina demasiado... Así, ahí se la usa, ¿vale? ¡Ahí le gusta! ¡Puedo limpiarlamente, puedo evolucionarla y limpiarla! Así está, bastante bien. Ahora ya la zanahoria la vas a colar. ¡Mola el susanahoria! 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 Así está. Voy a matar un 1-1, pero... Si luego voy a poder jugar a Kawi. ¡Vamos a guardar la evolución para Kawi para matar a Kawi. ¡Gracias! Este mazo es bueno contra el... Seguro y el susanahoria. Seguro y el sol. Seguro. Echa que el sol. ¿Por qué? ¡Cuero! Un campo, los ojos no tienen un momento. ¡No! ¿Se acuera? ¡Suscríbete! ¡Fijo y que el sol. ¡Suscríbete al canal! 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 Y me vamos a robar una carquita. ¡Hostia! Que claro, esto te costeo, chaval. Qué ridícula. Un jardín más ridícula. Un jardín más ridícula. Voy a ponerme a jugar, ¿estás lista o no? ¿Estás lista? No me... ¡Fantazo! Es la única carta. Bueno, de... Tiene todas las cartas. Son buenas. Me ha quedado. ¡Fantazo! 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 Si no, no, no. Aquí me van a jugar sin rango para ganar como un mazo. Qué frustrante. Un campeón. Un campeón. Un campeón. Yo es que pienso que no lo juega bien. Yo cago en madre. Por eso es que me doy una gana. Todavía me la pongo. Pero hay no porque... Tiene más que pillarme. ¿No? VAMOS. VAMOS. ¡VAMOS. Bueno, ¿qué es? ¿Qué le ha pasado con a mí? Se ha cantado de verdad y se ha metido a jugar con su maestro de mañana. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! por lo que no se ha llevado a la guitarra de la guitarra pero no va a rezar de la guitarra y no se le ha quedado y no se le ha quedado la guitarra y no se le va a dar ¿Qué tal te ha ido la jornada? Yo llevo una tilt Creo que he dejado de jugar con rango y todo porque no he parado de parar Así que ya te puedo imaginar Voy a jugar en libre, vamos a completar una misión en silla en libre Pues muy bien Espero que te haya ido bien la noche Por cierto, es tu cumpleaños ya, ¿no? Ya has puesto que mañana era tu cumpleaños Pues felicidades ¿Ya es mañana? He perdido 500, tío No, pero todavía no me ha acabado la noche Por ahora he perdido unos 400 puntos Pero bueno, no ha acabado la noche, ahora voy a volver a jugar Lo que pasa es que quería sacarme ya la misión con negromante Es imposible jugar negromante hoy en la red Todo el mundo me mataba Después, imposible Por lo menos estáis viendo el tipo este de las marionatas No, no, se ha subido, ha subido, tío Eso así Pues yo dragón no me he encontrado mucho Me he encontrado varias Darias, 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 Darias Y más Darias Y vampiro Daria y vampiro, algo es lo único que me he encontrado Lo único, ¿eh? No, otra cosa, ¿no? Yo es que el dragón no, es que no tengo el mafo montado Bueno, montado, es que no tengo las cartas Yo jugaré algo de agro, seguramente Puede que juegue para estar al agro o algo de eso Que debería ir bien Más que me apetece acabar la partida entre 1-4 o 5 Rápido Bueno, este tío Dime que me mataban, ¿no? Son 3 No, 17 no puedo hacer menos turno, es imposible Dime que me matppo entsprechend, 15 me disparo a este outro Porque es alguien que te queda más No puedo hacer canta de 10-4 o 5 3 por 5, 15. Mata a 17. Doble Noa me va a matar. Hostia, que me mata, pavo. 3 por 5, 15. Está contando, pero tiene letal, ¿eh? Tiene letal, tío. Doble Noa. Qué cabrón. Qué cabrito. Oye, no, que estoy muerto. No, no, no tiene marionata. O no tiene marionata o no ha contado. Si hubiera tenido... No, claro, una marioneta hacía uno menos. Una marioneta hacía dos. Una marioneta hacía dos. Le faltaba un punto de daño. Claro. Venga, buena noche, que descanses, tío. Pásatelo mañana bien, ¿eh? Tu cumple, tío. Si hubiera, mientras las viva, los tanques de un punto de duro negro. No, ya no hay, ya no hay. ¡Tipo, tío. Tío, todo lo que más te va a hacer. ¡Tipo, tío! La marioneta hacía dos. ¡Tipo, tío! ¡Tipo, tío! ¡Tipo, tío! Tipo, tío. Tipo, tío. Tipo, tío. Tipo, tío. ¡Tipo, tío. Tipo, tío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 LES Carta neutral. Carta neutral no es tan difícil. Tengo muchas. Carta neutral. No, tío, Albert no. Albert no me sirve. ¿Me cago en? ¿Podré? Una carta neutral y ganaba. Bueno, sin una carta neutral yo creo que gana. Era un gaffe, tío, de verdad.